Bien, Lai, muchísimas gracias. Hace una semana aproximadamente se aprobó el traspaso de Aguas Cordobesas de la provincia a la municipalidad. Desde distintos bloques apoyan esta idea, esta iniciativa, pero tienen algunos puntos que les gustaría que el flamante intendente Martín Llargora revise en lo que es puntualmente el contrato que Aguas Cordobesas tiene con, en este caso ahora va a ser con la ciudad de Córdoba. Ahora, Rodrigo de la Odeo, muchísimas gracias por venir a nuestro móvil. ¿Qué están planteándole a ustedes, ustedes al intendente puntualmente? Bueno, gracias Caro, gracias Lagarto. Hace mucho no estaba por acá estrenando mi rol de concejal y muy contento de hacerlo. Y viene este proyecto muy importante a fin de año, que se ha aprobado en una primera lectura, en virtud del cual el gobernador Schiaretti ha decidido, después de prácticamente 20 años, pasar el contrato de Aguas Cordobesas que nos suministra el servicio de agua potable a la municipalidad de Córdoba. Y nos parece muy bueno, nos parece muy bueno por varias razones. La principal es que se sinergia el servicio cloacal que tiene la municipalidad históricamente con el servicio de agua potable y así tiene que ser. Eso permite desarrollar políticas públicas, el desarrollo urbano, la planificación urbana de una forma mucho más correcta. Es muy bueno el proyecto también porque le va a generar ingresos a la municipalidad, más o menos unos 300 millones de pesos. Así que hay que agradecerles Schiaretti este gesto, que alivia también finanzas municipales que están muy estresadas. Son 300 millones de pesos que ingresan por el pago del canon de Aguas Cordobesas. Aguas Cordobesas tiene la licitación del servicio de agua desde 1997. Y recién este año va a ser la primera vez que paga el canon. Nunca en su vida se pagó el canon, por distintas razones, siempre hubo enjuagues, incumplimientos, reclamos, nunca se pagó el canon. Se empieza a parar el canon y se traspasa a la municipalidad. Y por último nos parece que es un pedido que hace el intendente, de quien depositamos una gran expectativa y estamos muy dispuestos a contribuir en todo lo que requiera. Ganó una elección con un muy buen resultado. Hay mucha expectativa de la ciudad de Córdoba para que esta ciudad despegue de una vez por todas, salga del lugar de letargo en el que se encuentra y nosotros vamos a acompañar prácticamente todas las herramientas que requiera Yardor. Hay algunos puntos que le están pidiendo que revisen en el contrato de Aguas Cordobesas. Bueno, claro, y acá viene el tema que a mi juicio es central. Porque si no pareciera que son problemas de los estados y de los gobiernos y se deja en un segundo lugar el interés de los vecinos. ¿Qué decimos nosotros? Si se está sucediendo esto, es una extraordinaria oportunidad para que los cordobeses discutamos el contrato de Aguas Cordobesas. Que es un muy mal contrato para los vecinos. Y tenemos cosas para decir de forma muy concreta y que el vecino la va a saber entender de forma... todos los meses la entiende. Es muy caro el contrato. ¿Cuánto paga un cordobés promedio? Porque hay siete categorías. Pero son números que ha dicho la propia empresa Aguas Cordobesas en la última audiencia pública. El promedio de la factura de agua por domicilio en Córdoba oscila a los 700 pesos. Nosotros nos fuimos a ver qué pagaba un rosarino, que es una ciudad bastante homologable con la nuestra. Bueno, pagan 380 pesos por mes. ¿Qué paga un mendocino? 320 pesos por mes. Es decir, a todas luces es un contrato muy caro para los bolsillos de los cordobeses, que no se corresponde con obras que lleve adelante Aguas Cordobesas. Además hay otras cuestiones muy polémicas. Por ejemplo, solamente el 50% de los hogares tiene medidores. ¿Por qué solamente el 50% tiene un contrato de 20 años? Eso es lo que genera un exceso de consumo de los vecinos. ¿Cuánto consume promedio cada individuo en la ciudad de Córdoba? 10.000 litros por mes. ¿Cuánto sería lo sugerido para que el contrato sea sustentable ambientalmente? Entre 3.600 y 6.000 litros por mes. Tenemos un ejemplo muy claro. La ciudad de Río Tercero implementó al 100% los medidores y cayó el consumo que tenía 40.000 litros por hogar a 10.000 litros. Es decir, es evidente que si vos ponés los medidores al 50% de los hogares que no tienen medidores después de 20 años del contrato, cae el consumo. Muy probablemente a Aguas Cordobesas no le convenga que caiga el consumo. Y por último, hay una forma que pocos conocen de cómo se cobra el servicio de agua. Primero, el 50% de los hogares que no tienen medidores le están cobrando por la superficie del terreno, por las características de la casa, como si fuese un impuesto. En todas partes del mundo, el servicio de agua se cobra asociado a cuánta agua consumís. Pero además, lo que es todavía más disparatado, el 50% de los hogares que sí tiene medidor tiene un piso mínimo de 25 metros cúbicos. ¿Qué significa esto? Que si vos consumís, tenés una cochera y no usás nunca el agua y es un domicilio, vas a pagar los 25 metros cúbicos. Y es el piso más elevado de los contratos de suministro de agua de Latinoamérica, los 25 metros cúbicos. Al punto tal que solamente un tercio de los cordobeses paga más de los 25 metros cúbicos. Es decir, cerrando el tema, es un contrato malo para los cordobeses, muy caro para los vecinos, insustentable, derrochamos el agua potable, que es un recurso esencial, vital. Y si se viene esta discusión y está en la agenda, le decimos, es una gran oportunidad, le decimos a Yardora, que cuente con nosotros para que rediscutamos este contrato. Bien, Lagardo. Bueno, no, sí, la última pregunta y le pido cortita. ¿Revisar el contrato es viable, es posible y no es oneroso, o no sería oneroso para la municipalidad y provincia? Es muy buena la pregunta. Nosotros creemos que es posible. Siempre cuando hay una contratación de 20 años en una concesión, si uno tiene la voluntad política de hacerlo, hay muchas cuestiones a revisar, hay incumplimientos, hay cánones no pagados, hay obras que no se desarrollan. Hay muchas aristas por las cuales, si realmente, y lo estamos viendo, digamos, a nivel nacional, provincial, cuando hay voluntad de hacer las cosas, uno lo plantea, encuentra los argumentos, nosotros ofrecemos a otorgárselos al gobierno municipal y se puede renovar el contrato. Le agradezco mucho a De Loredo, muy gentil. No, gracias, Lagarto. Feliz Navidad. Igualmente, igualmente. Igualmente para usted. Hasta luego. Gracias.